bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico lo que está pasando lo que está caliente como siempre te digo por ahí están mis redes sociales en las que te puedes suscribir y seguirme y si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo es sobre el intenso verdad ráfaga de balas que se vivió anoche en la 65 de infantería donde parecía como si estuviera este en call of duty en un juego de vídeo porque lo que se escuchaba era disparos por donde quiera bien vamos a una noticia de telemundo para que nos expliquen lo que allí pasó y está parte del vídeo de estos títeres en la calle con las almas largas vamos allá y bueno verdaderamente fueron minutos de terror los que vivieron residentes de distintos sectores en el área de monte park monte atillo y en capetillo como resultado de estas balaceras algunas de las cuáles fueron grabadas en vídeo con teléfonos celulares desde los automóviles donde se realizaban las mismas por los individuos que la perpetraron para que ustedes tengan una idea vamos a oír el sonido de estas detonaciones en una de estos de estos tiroteos en el área de monte atillo y monte park y ah de distintos calibres, ese en específico se extendió por un minuto con cuatro segundos, que tal vez no parezca mucho, pero cuando uno está en el medio de una situación como esta, se hacen eternos. Como resultado de esa balacera en el área de Monte Atillo y Monte Park, las autoridades indicaron que una persona llegó herida hasta el hospital de área de la UPR en Carolina. Esta persona fue herida en el área de Monte Park, responde al nombre de Rafael López Arroyo y es un residente del complejo de vivienda público de Nemesio Canales, aquí en Atorrey. Tiene 34 años de edad, su condición es estable porque las heridas que recibió fueron en una pierna. Más temprano en la mañana pudimos conversar sobre estos incidentes con el teniente coronel José Juan García, que es el comandante de área de la policía aquí en San Juan. Esta persona, pudiéramos decir que fue que lo cogió esa bala perdida, le tiraron a la persona o ellos están tirando hacia edificios y estructuras como para amedrentar. No, no, no. Los videos se denota que ellos están planificando, vienen con un propósito y tienen objetivos. De hecho, identifican objetivos en los videos y entonces cuando llegan en el momento preciso que ellos entienden que tienen la oportunidad de poder, como dicen en el bajo mundo, cazar a estas personas, ¿verdad?, o lograr su objetivo de ejecución, es que comienzan a disparar. Como usted vio en esos videos, hay distintos tipos de calibre, hay distintas personas disparando. Se escucha que algunas armas no respondieron en cierto momento y hay una conversación entre ellos. De hecho, hay unos videos que se puede ver una de las imágenes de estos individuos. Disparando. Disparando. Disparando dentro de un vehículo. Ahí tienen, mis amigos. Esto, ¿verdad?, disparando al azar, por ahí, este... Cogieron a una persona, así es como cogen a un niño y, ¿verdad?, lo matan. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando últimamente en las noches en Puerto Rico? Déjenme en los comentarios porque ustedes son los jueces y jurados de este canal. Así que, nos vemos en el próximo video, familia. Bye.